Tiene la palabra la diputada Estela Hernández. Muchas gracias, señor presidente. Diputados, diputadas. Bueno, en principio quiero decirles que yo pertenezco a un espacio político que siempre ha puesto en el centro de la escena al ser humano. Por lo tanto, quiero transmitir mis condolencias a los familiares, amigos, amigas, de todos aquellos que perdieron la vida por este virus que hoy nos ataca. Y también quiero agradecer enormemente al presidente de la Nación, a todo su equipo, absolutamente a todos y a todas, los que han hecho un esfuerzo enorme, titánico, para tratar de paliar esta crisis en todos los sentidos, en lo sanitario y en lo económico también, señor presidente. En una ingertina en crisis en materia económica y atravesando esta pandemia que, bueno, que no esperábamos, que no conocíamos, que claramente, para la cual claramente no estábamos preparados, una crisis profunda, no solo económica, sino financiera, social, administrativa, sanitaria, como consecuencia de políticas neoliberales del anterior gobierno, de ajuste, de fuga y de endeudamiento, que generaron pobreza, muchísima pobreza, dejaron un país pobre y riqueza para unos pocos. En ese sentido, esta moratoria fiscal acompaña a las exigencias necesarias que tiene que tener un Estado presente. Hoy escucho muchas críticas, como las escuché ayer también, pero debo decirles que no fue nuestro espacio político el que impuso el blanqueo a quienes dejaron de tributar y estafaron al Estado, estafaron a nuestro país. Señor presidente, 4 millones de argentinos y argentinas se van a ver beneficiados por este proyecto, por esta ley. Desde el monotributista más pequeño, el monotributista social, hasta el mayor productor. Sectores agropecuarios, sectores industriales, construcción, comercio, servicio, turismo, todos, absolutamente. Los grandes y los pequeños. Es una ley igualitaria, equitativa. Y cuando he escuchado todo este tiempo, durante la tarde, esto de que la ley tiene nombre y apellido, debo decir que, bueno, la verdad que de los nombres no me acuerdo, porque mi memoria los ha borrado probablemente, pero recuerdo los apellidos, los Aranguren, los Macri, los Caputo, todos los que evadieron, los que fugaron, los que se robaron el dinero de nuestro país y de nuestra gente. De esos no se acuerdan. Así que, bueno, si le van a poner un nombre a la ley, por favor, amplíen la carátula, porque creo que da para muchos, muchos, muchos nombres. También debo decir... Vaya redondeando, diputada, ¿eh? Sí, sí, redondeo, redondeo. Que el momento de regularizar es hoy. Esta es una ley que no va a tener una prórroga, que es amplia, que es inclusiva, y que es una moratoria, no un plan de salvataje. Así que sería importante que hoy empiecen a regularizarse todos aquellos que quieran hacerlo. Y también, y lo último, y cierro, señor presidente, y le agradezco el tiempo, quiero decir que ponemos en el centro de la escena a los trabajadores y trabajadoras, porque no queremos que haya ninguna excusa para dejar trabajadores en la calle, como hemos visto tantos durante cuatro años. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.